Vencer la ausencia de tu risa. Si un menor de edad se queda huérfano y no tiene familia que pueda ser su tutor, va a tener que ir a una casa a ahogarle. Pero ahí dejó una maleta. Que regrese por su maletita y que se vaya hasta la pista, Jerónimo. ¡Ya basta! No los quiero volver a escuchar hablar así. Su padre ha trabajado muy duro para darnos una buena vida. ¿Cómo puedes pensar algo así de Misael? ¿Cómo? ¿Pasa algo? ¿Todo bien? Vencer la ausencia de tu risa es un reto al corazón.